Amén Bien, venga conmigo a Primera de Corintios Capítulo 2, el versículo 4 Primera de Corintios 2, versículo 14, perdón Dice así, dice así Pero los que no son espirituales No pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios Voy a colocar aquí mi cronómetro No las pueden recibir Todo les suena ridículo Y no pueden entenderlo Está hablando los que no son de la fe Porque sólo los que son espirituales Como todos los que estamos aquí Dice, pueden entender lo que el Espíritu quiere decir Los que son espirituales pueden hablar todas las cosas Pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros Levánteme la mano y recíbame esto Pero nosotros Nosotros entendemos estas cosas Las del Espíritu Porque tenemos la mente de Cristo Diga conmigo Tenemos la mente de Cristo La traducción TLA dice Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios Y por eso pensamos como Cristo Bien, esta serie la he titulado Una nueva mentalidad Se nos ha dicho que ahora viene una nueva normalidad Pero yo prefiero Yo prefiero llamar este tiempo Un tiempo de nueva mentalidad Los que estén dormidos cállense Los que estén despiertos digan Una nueva mentalidad Ahora, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Rápido, sencillo Que Dios no solo nos ha dado salvación, vida eterna Dios nos ha dado la capacidad De tener una nueva manera de pensar ¿Cuál? La manera de pensar de Cristo ¿Y cómo se da esto? A través de la obra del Espíritu Santo No hay otra manera La gran pregunta es ¿Por qué es tan importante Para Dios? Para Dios Por eso estoy iniciando esta serie Para Dios Que nosotros asumamos La mente de Cristo Sobre todo en este tiempo Que estamos viendo ¿Por qué? Bueno, tercera de Juan Capítulo 1 Dice así el versículo 2 Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Ese es el deseo de Dios Para ti Para ti Para tu casa Tu familia Para esta casa Es el deseo de Dios Que seas prosperado En todas las cosas ¿En qué cosas? En todas Ese es el deseo de Dios Y que tengas buena salud Los barrigones A bajar la barriga Y con coronavirus más Dios mío Dice Dice Pero hay un condicional Aquí Así como Prospera tu alma Así como Prospera tu alma Entonces presta atención El deseo de Dios Y ya Nos Esto no es solo un deseo Es algo que nos ha sido Dado a causa De la bendición Que hay en nuestras vidas Por Cristo Jesús Por su sangre Tenemos la bendición De Abraham En Cristo Jesús Es que prosperemos En todas las cosas Que tengamos paz Que tengamos salud física Salud mental Que la billetera No esté con pecueca Sino que esté llena Dígame amén Así sean los empresarios Que tengas buenos hijos Que tengas una buena universidad Ese es el deseo de Dios Pero dice Que prosperarás En todas esas cosas Que tengas buena salud Dependiendo De cómo Prospera Tu alma Es decir Que la condición De afuera Próspera Dependerá De lo que hay Dentro De nosotros De cómo prosperamos Por dentro Y qué pasa ¿Qué significa El alma El alma Representa Nuestro sistema De pensamiento Emociones La mente Domina Las emociones La voluntad A eso se refiere El alma Se refiere A la palabra Corazón Cardias Es la misma palabra De la abundancia Del cardias De la mente El corazón Habla la boca Entonces Proverbios 23 7 Dice Algo Poderoso Pues como piensa Dentro de sí El hombre Tal como piensa Dentro de sí Porque cuál es Su pensamiento En su corazón Así es él Punto importante Tenemos que Darle rápido Esto es vital Que lo entiendas Hoy más que nunca Donde va tu mente Donde vayan tus pensamientos Hacia allá Irás tú Y toda tu vida Nuestro sistema De pensamiento Nos conduce Señalando el curso De nuestra vida Determinando el destino Determina cómo son Nuestras relaciones Nuestro buen humor O mal humor Nuestras reacciones Si estamos en depresión O en victoria Qué ideas se nos ocurren Qué cosas pensamos Que es posible Determina el rumbo De nuestras finanzas Del ministerio De nuestra sexualidad De la manera Como nos relacionamos Si eres cantaletera o no Gracias a Dios En esta pandemia Dios eliminó La cantaleta De las mujeres Padre Ninguna dijo amén De cómo administras Tu tiempo Si crees que viene Un tiempo de derrota A victoria Si estás con una mentalidad De puertas cerradas O como todos Escucha la predica El viernes Tenemos mentalidad De puertas abiertas Entonces en últimas Tu sistema de pensamiento Determinará proporcionalmente Cómo va a ser La calidad De nuestra vida Y cuántos de nosotros Aquí O de los que están En la casa Me dicen Que necesitamos Un mejor estilo De vida Para los próximos meses Cuántos aquí Están conmigo Que necesitamos Que se abran puertas O sea necesitamos Que Dios Meta su mano Que Dios Meta su mano Y la otra también Que Dios envíe ángeles Yo antes le pedí a Dios Señor envía Tres, cuatro ángeles Ahora estoy diciendo Envía cien Doscientos, trescientos Y te estoy mandando Algunos a tu casa También Entonces ¿Cuál es el problema? El problema es este El problema es este Que aunque yo tenga Tenga la vida abundante Aunque yo tenga La vida Próspera Que Dios desea Yo puedo ser hijo de Dios Con todas las promesas Del mundo Toda la herencia Del mundo Pero yo puedo tener Mentalidad De esclavo Puedo tener Mentalidad de esclavo Todavía Más Todavía Después De seis meses De pandemia Y cuarentena Mis amados Nadie dijo amén Pero eso es así Número 14 Versículo 2 ¿Qué le pasó Al pueblo Cuando Dios Los saca De Egipto? Dios saca Al pueblo de Egipto Para meterlos A una tierra De abundancia A la tierra Que fluye La chimiel Y ellos mismos Su sistema De creencia Y de pensamiento Saboteó La promesa La bendición Que Dios tenía Para ellos Número 14 Dice Todos los israelitas O sea no fue uno Dos Todos Todos Murmuraron Contra Moisés Aarón Y toda la congregación Les dijo Ojalá hubiéramos Muerto en la tierra De Egipto Ojalá hubiéramos Muerto en el desierto ¿Por qué nos trae El Señor A esta tierra Para caer a espada? Mira lo que ellos Pensaban Nuestras mujeres Y nuestros hijos Van a caer cautivos No sería mejor Que nos volviéramos A Egipto Y se decían Unos a otros Nombremos un jefe Y volvamos a Egipto Mira esto Ellos se sabotearon Ellos eliminaron La promesa de Dios De hecho se murieron En el desierto Porque ¿Qué pasa? Aunque habían salido De Egipto Su sistema De pensamiento Todavía Era de Egipto Era de esclavitud Ellos no estaban Preparados Para la tierra Que fluye Leche y miel Yo estoy creyendo Con todo mi corazón Ojalá Diez levante la mano Y vente allá Que lo que viene Después de este desierto Es la tierra Que fluye Leche y miel Yo me niego A creer Que lo que viene Es crisis Que lo que viene Es recesión Yo me niego A creer No es que viene Un rebrote No mi hermano El rebrote Que viene Es un rebrote De más unción De más gracia De puertas abiertas De cosas extraordinarias Que cuando los otros Te vean Te van a tener Que preguntar Mira cuál es el Dios ese Al cual tú sirves Dale un aplauso a Dios Allá en tu casa Entonces Pregunta Porque nosotros Tenemos que ser conscientes Yo me he hecho Una auto evaluación En todo este tiempo Y a todos aquí Y a mí también Me afectó la pandemia Lo que pasa es que yo Me paré Mi hermano Y a trompadas Con el diablo Porque te voy a explicar algo Hoy en día Hay una guerra Descomunal Por quien va a tomar El dominio De tus pensamientos Y si tú no estás Apercibido eso Con todo el amor Del mundo Te digo Está frito Está frito Pero aquí no estamos fritos Aquí estamos en victoria Pero analiza esto Después de estos Seis meses de pandemia Analicemos Cuál ha sido El impacto En nuestra mente En nuestro cerebro No sólo De pensamientos A físico En nuestro corazón En nuestra salud Emocional Aló Esta pandemia Ha reprogramado Nuestra manera De pensar De actuar De vivir De vivir De manejar Las finanzas De que si vengo A la iglesia O no De la pareja La pregunta es Esta manera Esta nueva normalidad Que nos ha enseñado Yo no estoy criticando A nadie Sólo quiero que analices Va de acuerdo Al deseo De Dios Va de acuerdo A la voluntad Y a la verdad Y a la verdad De Dios Te imaginas El impacto Recibiendo No sé cuántos Se acuerdan Cuando empezó La pandemia Recibiendo malas noticias Mil muertos En Italia No sé cuántos Mil muertos En Europa Treinta mil muertos En Nueva York Y empezaron Los muertos Acá Aquí estuvimos Con cien muertos Por día En el Atlántico Benditos a Dios El que no El que no se estremezca Con eso Es porque No es ser humano Aló Y el que se le murió Un familiar El que El que cogía la prueba Y salía positivo Las mamás Las mamás Oye Las mamás Son Los médicos Y las mamás Son los héroes De esta pandemia Las mamás Aparte de pandemia Aparte de todo Maestras En la casa Yo sé que todas Todas estuvieron Infinitamente Contestas De tener a sus hijos Seis meses En la casa Día y noche Gloria a Dios Ninguna dijo amén En el servicio anterior Y sé que ninguna Va a decir amén Ahora Pero tú te imaginas Todo es Lo que Lo que produce Es en nuestro corazón En nuestra mente En nuestro sistema Nervioso Matrimonios Hombres que llamaban Me quiero divorciar Pues te fregaste Tienes que esperar Que pasca de la pandemia Mi mujer está loca Y tú también Lo que pasa Es que no te has dado cuenta Les tiro un chismecito Mío 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 Yo tengo una teoría Hay gente Que hoy está Mira Pero no se ha dado cuenta Si te ríes Es porque es verdad Es porque estuviste a punto A punto A punto Pero O sea La pregunta Yo no estoy criticando Estoy hablando de una realidad Si o no Que hemos vivido esa realidad O sea imagínate Nos dijeron Ey si sales te mueres Entonces quien va a querer salir Aló El impacto emocional Que produce El que perdió el trabajo El que se le bajaron las ventas El que le recortaron el salario El que tuvo que cerrar El negocio Nosotros Devolvimos el parqueadero Hacimos un arreglo Con el centro de evento Ah Cuando me da el reporte El primer mes Los ingresos bajaron Al 30% O sea La gente se fue de cuarentena Y los diezmos también Padre amado Nadie dijo amén Tú te imaginas Lo que ha producido Eso en nuestro cerebro Pues Yo quiero decirte algo Que es lo que Jesús dice Que viene para nosotros Porque nosotros A partir de hoy A partir de hoy Yo declaro Que viene una nueva Mentalidad Ungida por Dios Jesús dijo Juan 10 El ladrón no viene Sino para Hurtar Matar Y destruir Mis hermanos Esta pandemia es Del diablo Del diablo No solo el virus El virus Escúchame esto El virus no es solo un virus El virus es un demonio De muerte Jesús no vino A traer muerte El vino a darnos Vida Y vida En Nada más Cuatro lo dijeron Diga ya Vida Y vida En abundancia Cuál es la vida Que Dios piensa Que Jesús piensa Para nosotros Te la digo en un minuto La vida abundante Que Jesús habló aquí Dice Es del griego Perizo que dice Una vida Super abundante Eso es lo que significa Búscalo tú En todo diccionario Griego Hebreo De la Biblia Una vida En calidad Super abundante Y superior En cantidad Una vida De excesiva Bendición Una vida Violenta Espiritualmente Una vida De ventaja Una vida De preeminencia Díame por lo menos Te estoy profetizando Algo bueno Una vida Donde Jesús Te hace Sobresalir Te hace Super abundar Una vida Donde Dios Te va a dar En exceso Para que bendigas A otro Viene la palabra Juperba Lo que significa Lanzar Más allá De la marca Inusual Super eminente Por eso Yo estoy creyendo Que los hijos De Dios Que renueven Su mente Con mentalidad De victoria Y de abundancia Dios Te va a lanzar Más allá De la marca Usual Que el mundo Está declarando Negocios Serán más grandes Matrimonios Estarán más bendecidos Los salarios Serán aumentados Puertas Se cerraron Pero hay puertas Que se van a abrir Grandísimas Para los que Se permitan Pensar Como el Espíritu De Dios Piensa Dale un aplauso A Dios Si ese eres tú Viene del hebreo Saba Que significa Saciar Llenarse De satisfacción Colmar Astear Estar en plenitud Entonces la gran Pregunta es Esto es lo que Dios Piensa Para ti Para mí Pero que pasa Es una vida Que está en el Espíritu Pero si mi mente No se coloca Bajo modo Vida abundante Bajo mentalidad De victoria De Jesús Yo no voy A ver nada Aunque yo lo tenga Tú y yo Lo tenemos Ya Gracias por los Tres que dijeron Amén Hay una guerra Hay una guerra Campal Una guerra Violentísima Hay gente Cristiana Yo estoy hablando De cristianos No, no cristianos Hay gente Que yo no sé Si hablar con ellos Porque siento Que hasta se ofenden Cuando yo les hablo De fe Aló Algunos cristianos Ya tú les hablas Fe Y se sienten Ofendidos Por eso Pablo dice Para ellos Es locura Este evangelio No lo pueden entender Porque es poder Porque es poder de Dios Para el que cree Entonces que pasa Tendrás que decidir Ojo aquí Punto importante Tendrás que decidir Entre A partir de hoy Caminar Con una mentalidad De abundancia O una mentalidad De escasez Entre caminar Una mentalidad De derrota O una mentalidad De victoria Es una decisión Tuya Eso nadie Lo decide Por ti Entre una mentalidad De pobreza O una mentalidad De riqueza Entre una mentalidad De imposibilidad O una mentalidad De que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Esa decisión La tomas tú Pero como sé Que todos hemos sido Afectados En mayor o menor grado Pablo da la solución El apóstol Pablo dice En Efesios 4 22 Y los dormidos Díganme amén El primer amén Dormido Después de pandemia Allá los despiertos Que están en la casa Diga aleluya Gloria a Dios Y ore por los que Se durmieron acá Pero Pablo dice Despójate 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 De esa antigua manera De vivir Efesios 4 22 Despójate Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Pausa Durante los 6 meses Que pasaron Nuestra mente Fue viciada Con cosas Que no son de Dios Y ahora voy a explicar Yo no estoy hablando En contra De protocolos De cuidarte De ser responsable Yo te estoy hablando De la artimaña De Satanás Detrás de todo esto Y dice Renovaos en el espíritu De vuestra mente Nuestra mente Está dominada Por un espíritu Hoy Y esperamos Que sea el espíritu Santo En romanos 12 Dicen No se conformen A este siglo Transformense Por medio De la renovación De vuestro entendimiento La versión moderna Dice No vivanse Los criterios Del tiempo presente Hay criterios De vida Que nos han establecido Hoy Al contrario Cambien su manera De pensar Para que si Cambien su manera De vivir Y conozcan Cuál es la voluntad De Dios Déjeme profetizarle Algo 10 segundos Yo creo Que lo que viene De aquí en adelante Es lo bueno Es lo agradable Y es lo perfecto Yo creo Que el que se dé permiso De creer Que la mente De Cristo Es tuya De romper Con todo Lo diabólico Que ha venido A nuestro corazón Verás lo bueno Lo agradable Y lo perfecto En tu casa En tu familia En tu salud En tu mente Padre Yo voy a sellar Esta palabra Dios mío Ayúdeme Verás lo bueno Lo agradable Y lo perfecto En el ministerio En los reportes En los diagnósticos Veremos lo bueno Lo agradable Y lo perfecto Pastor Se perdió algo Deja eso atrás Pastor Dejé de ganar Deja eso atrás Pastor Tuve pérdida Dejo eso atrás Prosigo Hacia la meta Al supremo Llamamiento Mis hermanos Necesitamos Una mentalidad Que digo Hago un corte De aquí Para atrás Aprendí Mi fe Se fortaleció Mi fe Fue probada Pero de aquí En adelante Me esperan Los tiempos De victoria Más grandes De toda mi vida Mi mente Cree eso No sé si la tuya También Dale un aplauso A Dios Si lo cree Entonces Que necesito La vida abundante Es para mí Pero yo necesito Más que nunca Más que nunca Permitirle al Espíritu Santo Que renueve mi mente Y yo se lo digo Porque eso ha sido Una batalla Como pastor De esta iglesia Batalla Tras batalla Y si yo he vivido Batalla Ustedes también Necesito renovar Mi mente Porque solo Me será hecho Conforme a mi fe Y mis pensamientos Determina Mi sistema Tema de creencia Mira lo que dice Proverbios 21 5 Los pensamientos Del dirigente Ciertamente Tienden a la abundancia O sea tú tienes que saber Cuáles son los pensamientos A los que tiende tu mente Hoy en día Porque para allá vas Aló Aló La abundancia No son cosas materiales La abundancia Es un espíritu La abundancia Es una manera De pensar Así como la derrota No es una circunstancia Es un espíritu Aló Le estoy hablando A gente Con espíritu De abundancia De victoria De maravillas ¿Por qué? Porque si no lo hacemos Escúchame Escúchame Lo que va a producir Nuestra mente Queramos o no Es incredulidad Y ese es el objetivo Del diablo El objetivo del diablo No es bajar tu fe Es eliminar tu fe Porque una organización En el mundo Que puede parar al diablo Se llama la iglesia De Cristo La gente de fe Como tú Y como yo Dígame a mí Los de fe No pudo hacer Muchos milagros A causa de la incredulidad En Nazaret Porque en Nazaret Escúchame Estos pensamientos Negativos O como los quieras llamar Ya no eran solo pensamientos En Nazaret Se convirtió En una fortaleza Pablo dice Son fortalezas espirituales Que ya Tú Tú hay gente hoy Cristianos que le dicen Mira Dios va a abrir puertas No pastor Pero es que tú sabes Que no sé Mira Dios El COVID No te va No te va a tocar Porque Dios lo promete No pastor Pero es que todo el mundo Se está contando Bueno entonces ¿Para qué leemos la Biblia? Aló Yo me he preguntado Yo no sé si tú Te lo has preguntado Yo me he preguntado Durante estos seis meses De mucha gente Hasta pastores Bueno y que Que Biblia están leyendo Pregúntale Al que tienes a dos metros Dile Que Biblia estás leyendo Y tú allá en tu casa Pregúntale a tu marido A tu esposa A tu hijo Que Biblia estás leyendo Entonces ¿Qué pasa? Que yo tengo que tener cuidado Y examinarme Que esos pensamientos negativos Que a todos nos han llegado Yo no les haya dado permiso Y ahora se hayan convertido En una fortaleza espiritual Y aquí aclaro No estoy en contra de los protocolos Yo creo en los gobernantes Nos hemos Predicamos la obediencia Hoy tenemos 50 Aquí en el templo Pudiendo tener casi 300 Con protocolos Pero tenemos 50 Porque obedecemos Respeto a los gobernantes Oro por ellos Pero yo le creo Más a Dios Todavía Yo respeto Los epidemiólogos Leo Veo Pero yo le creo A Dios Todavía más Aló Yo respeto Admiro Los médicos Han sido los héroes De esta pandemia Tengo aquí Al doctor William Sánchez Y su esposa Y el esposo Y mi prima Me han puesto de todo Yo desde que llegué Vitamina C Bomba Me pusieron por allá Vacuna de ozono Dióxido de cloro Eso A mí me hacen un examen ahora Y me dicen que tengo 10 años Y yo los llamo Y yo los consulto Y todas las semanas Me bombardean Con veneno poderoso Pero aún Aunque confío en los médicos Todavía confío más en Dios Mi amada iglesia Levántame tú No digas Yo confío más en Dios Yo confío más en Dios Alguien tiene que decirlo Como dijo el salmista David Hubiese yo desmayado Si no creyera Que veré La bondad Del Señor En la tierra De los vivientes Mis hermanos La iglesia La iglesia Está hecha para esto Que en las peores crisis Vienen las más Grandes victorias Te estoy profetizando No sé si a ti O a ti O a ti O a los que están aquí Que tu periodo De más grande victoria Está a punto de comenzar En el nombre de Jesús Alguien denle un aplauso A él Aleluya O sea yo uso Mi tapabocas Yo uso mi tapabocas Pero yo creo Que el poderoso gigante Le tapa la boca A cualquier león Demonio Que quiera venir Contra mí Yo allá en mi casa Hay como 10 cloros Tú entras Y te bañan En esa cuestión Pero yo todavía Creo que la plaga No tocará Mi morada Ni a mí Ni a mis hijos Ni a mi esposa Yo aquí Esa silla Donde usted se sentó Ya está desinfectada Dos veces hoy Compramos Lo mandamos a comprar Los paneles esos De aire acondicionado Que eliminan Todos los virus Allá Yo creo Pero yo todavía Creo Que en la casa de Dios No hay virus Ni enfermedad En la casa de Dios Hay milagros Hay protección Hay unción Hay cielos abiertos Levanta la mano Y recibe Diga Recibo la gloria de Dios Recibo el poder de Dios Allá en tu casa Recibelo O sea Yo hago mi parte Pero yo no puedo dejar De creer Que Dios hace su parte Todavía Dígame amén Yo leo Yo estoy leyendo Los informes de la economía En Colombia En el mundo No que 3, 4 años Para que la economía Vuelva a estabilizarse Reprendo al diablo Y a la pobreza Y a la escasez En 3, 4 semanas Dios puede hacer milagros Gigantes Nada más 4 lo creyeron En 3, 4 semanas Dios puede hacer milagros Que no hizo en 6 meses Entonces Que tengo que hacer pastor Ten cuidado De que Los pensamientos negativos Normales A los que todos Hemos estado expuestos No se conviertan En fortaleza Porque ahí si No hay fe Que entra en tu mente Y aquí quiero Hacer un llamado Yo tengo Que reconocer De donde O sea Porque a algunos Les fue más fácil Creerle al diablo Que creerle a Dios En medio de esta pandemia Porque a algunos Les fue más fácil Se fueron al negativismo Al terror Al pánico Gente Que nosotros Hubo Por lo menos un mes Que son todos los días 3, 4, 5 llamadas Y orando por la gente Y no era por el COVID Eran los demonios Que tenían a la gente Le cogíamos Coge aceite Échatelo Úngetelo O sea una cosa espiritual Tremenda iglesia Aló Y hay gente Ojo Que no Que no Que no sale Pero Porque se está cuidando De verdad Yo no estoy juzgando a nadie Tienen abuelos en la casa Eso es normal Eso está bien Pero hay otra gente Que no es por cuidado Es porque estás Lleno Llena de un espíritu De temor Y eso es el diablo Ese no es el espíritu santo Y a esa gente Hoy le quiero hablar Hoy eres libre De todo pánico Hoy eres libre De todo espíritu De temor O estás en temor O estás en fe Las dos al mismo tiempo No se pueden Pero yo declaro En el nombre de Jesús Con los 50 que están aquí Que hoy se rompe Todo yugo De temor De pánico Levántame tu mano Hoy se acaba Todo vestigio De demonio De pandemia Toda preocupación Toda angustia Se va Todo descontrol Mental y emocional Se acaba En el nombre de Jesús Toda sensación Diabólica En el corazón En tu alma Se muere En el nombre de Jesús Y desato El poder De la mente De Cristo Sobre ti Y sobre mí Dale un aplauso A Dios por favor Como dice Pablo Que nosotros Debemos enfrentar Esta lucha Pablo lo dice En segunda de Corintios Día estrés Las armas De nuestra batalla No son carnales Sino poderosas En Dios La nueva versión Me gusta como dice Somos humanos Pero no luchamos Como los humanos Pelean Nuestras armas Son espirituales Para arribar fortalezas Son pensamientos Que se levantan Contra el conocimiento De Dios Se levantan En altivez O sea Por eso Pablo dice No lo pueden entender No lo pueden entender Entonces dependiendo De como estén Las fortalezas espirituales En tu vida O la fe Hay gente Que a partir de hoy Va a empezar a prosperar Y hay gente Que va a seguir En la misma Espíritu de derrota Hay gente Que a partir de hoy Se le van a empezar A abrir puertas Y otros van a seguir Con la unción De puertas cerradas Hay gente Que va a empezar A ver victoria Y hay gente Que seguirá Hay gente Que seguirá Continuamente En un va y ve Estado de ánimo Inestable Y mi hermano Yo le voy a decir algo El problema No es dinero El problema No es oportunidad El problema Es tu estado de ánimo Cuando Dios Va a bendecir a alguien Primero levanta Su estado de ánimo Hoy declaro En el nombre de Jesús Que el poder Del Espíritu Santo Levanta Tu estado de ánimo Poderosa Y sobrenatural Totalmente Entonces revisa Por favor Hazlo ahora Hazlo en tu casa Que fortalezas espirituales Tú le creíste Al diablo El Espíritu Santo Nunca Te lo dijo Y yo por eso Creo que necesitamos Como iglesia Los hijos de Dios Saturarnos De atmósferas Por eso le prediqué La serie atmósfera De la presencia de Dios Yo te quiero felicitar Los que tuvieron La valentía De venir hoy A la casa de Dios El primer domingo Dese un aplauso A usted mismo Y felicito A los que ya están Apartando su cupo Porque sé que no es fácil Sé que no es fácil No a todos Les es fácil salir No a todos Pero te tengo una noticia No podrás estar Encerrado en tu casa Toda la vida Te tengo una noticia No podrás El resto de tu vida Quedarte sin venir A congregarte A la casa de Dios Llegará el momento En que tendremos Que perder el miedo A esto Y creer Y echar hacia adelante Y lo vamos a hacer Necesitamos Atmosfera de su presencia No te dejes el lujo De no congregarte Así sea por internet No te dejes el lujo De dejar de recibir palabra Porque tu mente Puede sabotear Tu bendición Voy dos cosas más Para terminar Poderosas ¿Cuántos creen Que el Señor Jesús Es nuestro pastor? El que desea La vida abundante Salmo 23 dice El Señor es mi pastor Y nada me faltará Dígame amén Si usted cree En lugares de verdes Pastos Tú estás hoy En pastos verdes Aquí hay pastos verdes Aquí hay palabra Fresca Que te va Vas a salir de aquí Renovado Vas a salir empoderado Hay gente Que va a recibir Esta palabra Y esta semana Se te va a abrir La puerta Que no se te había abierto En seis meses En lugares de pastos verdes Me hace descansar Junto a aguas de reposo Me conduce Versículo 3 Él restaura mi alma Nuestra alma Fue afectada Y tenemos que reconocerlo Por lo tanto Es Él Su presencia Su palabra Lo que va a restaurar Mi alma Para que mi alma Se ponga de acuerdo Con la verdad de Dios Y cuando alguien dice Yo creo Que Él todavía Pelea por mí Como poderoso gigante La unción se suelta Y Dios empieza a trabajar Yo creo Que cuando diezmo Y ofrendo A pesar de pandemia Mi hermano Te doy un secreto Estos seis meses Son los seis meses Que más yo he sembrado En toda mi vida Porque yo creo Que yo no dependo De la recesión económica Yo dependo Del Dios Que es el dueño Del oro Y la plata Y Él es tu padre Y Él es mi padre Dígame a mí Los que creen En el principio De la cosecha Pero mira lo que dice Después Tú preparas Mesa Delante de mí En presencia De mis enemigos Dios está preparando Las más grandes victorias Para ti Para mí Y a todos esos demonios Que han querido Opacar a la iglesia Los va a poner En primera fila Para que de aquí A antes del 31 Vean Tu restitución Sobrenatural Tu levantamiento Sobrenatural Y tu prosperidad Sobrenatural Diga tres amén Por lo menos Has ungido Mi cabeza Tóquese la cabeza Por favor Con aceite Y mi copa Está rebosando Porque dijo Has ungido mi cabeza Porque tu mente Es la que necesita Una nueva unción Como yo sé Que cada una nueva unción Señal práctica Empiezas a tener Otros pensamientos Gloria a Dios Hoy tócate tu cabeza Y tócate tu cabeza Yo declaro Una nueva unción Que tu copa Está rebosando Vamos En el nombre de Jesús Profetízate Espíritu Santo Una nueva unción Mentalidad de derrota Se va Empezarás a tener Pensamientos de victoria Pensamientos de productividad Creatividad Empezarás a creer Que todo lo que tus manos Toquen será Violentamente prosperado Empezarás a creer Que no tendrás Que perseguir la bendición Las bendiciones Te perseguirán Y te alcanzarán Viene una nueva unción Viene una nueva mentalidad Pregunta ¿Tú crees que Jehová Es tu pastor? ¿Tú crees que nada Te faltará? ¿Tú crees que elunge Tu cabeza con aceite fresco? ¿Y por qué te afanas? ¿Y por qué todavía Andas en pánico? ¿Por qué andas De incontrolado O descontrolada? No solo las mujeres Hombres también Mujeres llamando Me quiero divorciar Te aguantas Hasta que se acabe La pandemia Ninguno dijo amén Porque Ahora escúcheme Escúcheme Ten cuidado Que no enfrentes Este nuevo tiempo Con pensamientos De pobreza Hay gente Que ya quedó Con pensamientos De pobreza No son pobres Pero ya tienen Mentalidad de pobreza ¿Qué te dice? Que Dios No lo va a hacer Que Dios No te va a proveer Gente que quedó Con pensamientos De escasez No están en escasez Pero ya tienen Mentalidad de escasez Escasez es pensar Pensar de ti mismo Menos de lo que Dios Piensa Aló Es decir Que te vas a quedar Sin nada Que Dios Y sus promesas No se cumplirán Con pensamientos De enfermedad No están enfermos Se han hecho 48 pruebas De COVID Todas negativas Pero ellos siguen Creyendo que están enfermos Háztela Háztela Yo no estoy diciendo Que no Pero tú ¿Por qué estás creyendo Que te vas a enfermar? Tú no entiendes El principio Que Job dijo Lo que me temía Eso Me ha sobrevenido Yo tengo un temor Tremendo Y es que va a venir Una medición tan grande Que no nos va a caber En las manos Yo tengo un temor Tremendo Que en los próximos meses Hay gente que comprará Casa Comprará carro Abrirá nuevos negocios Dígame amén Por favor Yo no sé Si tú tienes ese Yo tengo ese Yo tengo un temor Tremendo Porque no sé Cómo vamos a festejar Que antes que acabe Este año Vamos a apagar Este templo Pastor y en pandemia Pensamientos de temor Gente que ya no tiene Pensamientos de fe Sino que ya Su sistema de pensamiento Está inclinado Al temor Porque creíste Lo que Dios Nunca jamás Te dijo Te lo dijo El diablo Y le creíste al temor No confías ya En el amor de Dios Pero los que estamos aquí Tendremos resultados Diferentes Dígame amén Voy a empezar a profetizar Esto tres minutos Los que estamos aquí No caminamos en temor Caminamos En el amor de Dios Por eso prepárate Porque las promesas Que Dios va a dar En los próximos días Son una locura Y si tu mente No la dejas Que se renueve Lo vas a rechazar Hay gente que Dios Le va a dar Un nuevo matrimonio Una nueva vida Un nuevo negocio Todo Cosas nuevas Pero pastor ¿Cómo va a ser eso? Pues te voy a decir algo Si Dios Se va a llevar la gloria Lo que Dios Te va a mandar a hacer Es absurdo Y es absolutamente Imposible Lo posible Lo hace la gente Sin fe Lo imposible Lo hacemos tú Y lo hago yo Y lo haces tú Y lo haces tú Y lo haces tú ¿Por qué? Porque la gloria de Dios Se manifiesta En una mente Que está Renovada Declaro y profetizo Ya, ya, ya Sobrenaturalmente Una renovación espiritual En tu mente Y en tu corazón Deme un aplauso a Dios Por favor Antes de terminar Dáselo Más fuerte Entonces termino con esto Alabanza Me acompaña ¿Qué pasa? Que si renuevas tu mente Te voy a decir clarito El diablo No te podrá seguir robando No podrá Porque cuando venga Con mentira Fuera diablo Mentira Eres un mentiroso Tú guardarás En completa paz Estoy profetizando Levántame la mano Es más Colócate en pie Voy a profetizar Estos dos minutos y medio Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Escúchame Cortemos Tomemos la decisión Durante todos estos meses Meditamos en que La Biblia dice Que debemos meditar De día a la noche En su palabra Pero no Meditamos en que Muertos No salgas Los niños Se murió el vecino Se murió el amigo Se murió aquel médico Negocios cerrados Locales cerrados O sea Nuestra mente medita ¿Y qué pasa? En lo que tú meditas Eso toma Toma el poder De tu imaginación Pero qué tal Si empezamos a meditar En la vida abundante Qué tal Si empezamos a meditar Cristo en mi esperanza De gloria Qué tal Si empezamos a meditar Que viene Un nuevo tiempo De multiplicación Y aceleración Pero escúchame Levanta tu mano Si sigues en temor Si sigues en angustia Si sigues en preocupación Si sigues en cuidado Excesivo Esquizofrénico Perdóname por decirlo así Es porque es una señal Clara que tu mente Ha sido contaminada Por las mismas tinieblas Necesitas reconocerlo Pedirle perdón a Dios Y decirle Espíritu Santo Limpia mi mente Y mi corazón Pero si tu mente Está renovada Serás como Pablo Levántame la mano Termino con esto Podrás decir a partir de hoy Romanos 8.35 ¿Quién no separará Del amor de Cristo? Aleluya Ni tribulación Ni angustia Ni persecución Ni hambre Ni desnudez Ni peligro o espada Ni pandemia Ni muerte Ni recesión económica Ni virus Ni no virus Tal como está escrito Pero en todas estas cosas Iglesia Somos más que vencedores Tú eres un más que vencedor Tú eres más que vencedora Recibelo Por medio de aquel Que nos amó Porque estoy convencido Hoy declaro Que tu mente Se coloca en modo fe Una mentalidad Que tiene convicción Que tiene certeza Que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Allá en la casa Levanta la mano Ni lo presente Ni lo porvenir ¿Por qué lo porvenir? Nada nos garantiza Que no va a venir más pandemia Nada nos garantiza Que no va a venir más problemas Pero tenemos garantizado Que ni los poderes Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Eso es lo que yo tengo Garantizado Aleluya Dáselo fuerte Vamos a aplaudir Alaba Recibelo Recibelo La gloria de Dios Toca tu vida Allá en tu casa Aleluya Levántame tu mano Voy a hacer Una declaración profética Que el Espíritu Santo Me dictó Anoche Doce y media Yo ahí ya durmiendo Y el Espíritu Santo Me dijo Haz una declaración profética Y tú hay que levantarme Y escribirla en el celular Y te la voy a dar Oremos Oremos esta declaración profética Los invito Estos próximos cuatro meses del año Declarémosla Que riemos con ella Ahí va a quedar en redes O te miras esto y la copias Pero declaro sobre ti Sobre tu casa Sobre tu vida Sobre tus hijos Sobre tus padres Sobre todo lo que tienen Ojo aquí No estamos en pánico Estamos en lo profético No tenemos miedo Tenemos certeza Del amor de Dios No creemos A los tiempos de ruina Ni de crisis Ni de miseria Creemos Que los mejores días Son los que vienen Por delante A causa de la promesa De Dios Creemos Que Cristo Mi Salvador Vino a darme vida Y vida En abundancia En todas las áreas De mi vida Creo que ninguna pandemia Ninguna peste Ninguna recesión económica Ni ninguna crisis mundial Podrá invalidar Las promesas de Dios Sobre mí No le tengo miedo No le tengo miedo Al COVID-19 Ni a contagiarme Ni a morirme Pues el COVID Es un demonio Y el espíritu de muerte Va en contra Del espíritu de Dios Y Dios Me garantiza Que cuando confío en Él Tengo inmunidad Diplomática Celestial Dígame a mí Alguien por favor No estamos Con una visión Patética Del futuro Sino con una visión De promesa No temo A lo que pueda pasar Porque todavía Creo Que el poderoso Gigante Pelea por ti Y por mí Aunque el de al lado Quiebre Aunque el del otro lado Quede en ruina Sobre ti Y sobre mí La bendición de Dios Me garantiza Me garantiza Me garantiza Fruto Y multiplicación Y creemos Que en estos tiempos De crisis Para el mundo Veremos los tiempos De mayor bendición Y victoria Para los hijos de Dios Que tienen Una nueva mentalidad Y que la gloria Postrera En este año De tu casa Y de esta casa Será mayor Que la primera Dale un aplauso A Dios Si lo cree Diga Lo creo Y lo recibo Iglesia Sean Bendecidos Aleluya Que Jehová Que Jehová Que Jehová Que Jehová Que Jehová Haga De comunicaciones Y muchas personas Que realizan Sus donaciones Para que este mensaje Llegue hasta sus hogares Si quieres hacer parte De este grupo A continuación Te decimos cómo Gracias por tu corazón generoso Iglesia AMI Familia amada por Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video